hola soy christian de five diamond english y vamos continuando con nuestro programa sobre cómo sacar los mejores resultados para su plan de inglés en el hotel aunque como podemos mejorar los resultados que vemos con el programa un programa de inglés en el hotel es una excelente inversión sí y sólo cuando hacemos los pasos correctos hoy vamos a hablar sobre cómo y quién escoger como maestro de inglés para nuestro programa déjeme mencionar primero soy un caso algo distinto en cuestión de que yo he trabajado como maestro en la hotelería por más que 10 años también tengo experiencia directa en servicio al juez red como recepción jefe de recepción reservaciones y otras áreas no todos los maestros que se encuentran o se buscan van a tener esa experiencia aunque eso como vamos a escoger un maestro si no podemos encontrar alguien que tiene una experiencia y trayectoria muy elaborada en la hotelería otra vez hablamos de escoger un maestro lo que buscamos experiencia y habilidades preferibles primero debe mencionar que no es necesario si experiencia directa no como maestro no como maestro en hoteles o restaurantes sería preferible porque si da algo de credibilidad un maestro que ha sido un servidor en otro aspecto puede relacionar bien con cómo es ser un mesero cómo es ser un recepcionista pero no es indispensable un maestro que está enfocado en desarrollar habilidades verbales y no no enfocado tanto en gramática y todo eso sí es indispensable no queremos un maestro que quiere realizar cosas como si estuviera en un programa comercial de inglés queremos alguien que puede adaptar a las necesidades del hotel tener habilidades de desarrollar materiales si eso es preferible aunque va a haber cierto vocabulario y frasología que a lo mejor no tiene a mano con material el lector que sería muy útil también la habilidad de enseñar de forma coaching o role play simulacros eso sí es muy indispensable aunque eso digamos que encontramos un maestro que nos agrada pero no tiene la experiencia de que nos gustaría ver no hay problema que necesitamos ok primero tenemos que hacer que ese maestro una vez contratado llega a conocer y ubicar instalaciones y servicios adentro del hotel y sus diferentes necesidades llegar a entender el ambiente de las instalaciones y llegar a poder relacionar bien con las experiencias y necesidades de los colaboradores en su área de labor necesitamos para ayudar a que ese maestro se prepara para dar clases que hable con personal de diferentes áreas que sea de a y b de spa de ama de aves de mantenimiento por ejemplo ok que hable con ese diferente personal para conocer sus necesidades que es lo que dicen qué vocabulario necesitan que vocabulario necesitan ok por ejemplo que vaya con diferentes personas de a y b con bares con hostes con los de la cocina con los meseros a llegar a conocer la frasología y vocabulario que van a necesitar para realizar su trabajo y comunicación en inglés cuáles son los puntos de conocimiento que necesita saber el maestro para poder impartir la instrucción bueno conocer el vocabulario que necesita el colaborador la frasología que necesita y las preguntas que reciben a menudo los colaboradores que necesitan necesitan contestar ok estas son las tres áreas más claves ok y si el maestro puede tomar apuntes ok a un mesero necesita ese vocabulario esa frasología reciben estas preguntas ya voy a desarrollar material y un plan de aprendizaje para los meseros si le damos a maestro tiempo para hacer eso en lugar de decir ok mañana empiezas tu primer día vas a dar clases no déjale prepararse para que puede dar clases de calidad y clases que realmente relacionan al ambiente muy bien estas son mis sugerencias sobre escoger y contratar un maestro nos vemos pronto no 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 no